Mi madre fue una pionera de la homeopatía y yo he seguido su ejemplo. Me considero un boticario a la antigua usanza. Llegar al barrio siempre es una alegría. Soy Joseba Ruiz Golbano y en este espacio de salud integral elaboramos fórmulas magistrales, homeopatía y dermocosmética natural. También estamos comprometidos con el medioambiente. Reciclamos todo tipo de materiales, colaboramos con un biorrefugio y patrocinamos un equipo que fomenta la integración, entre otras iniciativas. Este barrio ha sobrevivido a la crisis. Poco a poco se está recuperando. Saldremos adelante. Yo elijo Charcuaga. Descubre más historias Bilbao Udendac en nuestra web.